La soledad 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 Y la fe, perdón, si me ves, no a gritar, los recuerdos me han hecho mal. La dirección, la luz del sol, al escucharte ampliamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, y pude comprobar que todo terminó. ¡Qué gran error! Volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón, son mil fantasmas que al volver por la base de mí, las sombras de este muerto ayer, cambia ahora que voy, frente a ti. Padeceré muchas veces, la luz extraño, la esión que por fin aprendí. Como caigan las cosas nos han angustiado, es saber, muerda ya, la ilusión y la fe, perdón, si me ves, la guinquear, los recuerdos me han hecho mal.